Un agradecimiento muy especial a la empresa hidrandina. La unidad de negocios hidrandina se hizo presente en el concurso de dibujo y pintura para promover la creatividad en el arte y la cultura en los niños de diversas instituciones educativas y el prite de la provincia del Santa. Cabe precisar que la afluencia de los invitados de honor se dio de manera puntual y responsable, ya que se formó a los estudiantes a través de sus categorías, cumpliendo a cabalidad el desarrollo de este concurso. Este es un concurso que estamos realizando aquí en la Pasadena de Chipote para niños de habilidades especiales, con el fin de promover en ellos también su creatividad y darles también un aliciente para que se vayan superando. Bueno, colaborar con los niños, como digo, porque nosotros, en nuestra política de responsabilidad social, tenemos que contribuir en agua a la sociedad donde estamos trabajando. Este es un concurso que por segunda vez se está organizando con el fin de promover la capacidad de creatividad en los niños especiales y a su vez darle un aliciente, no solo para generar ayuda económica, sino también el desarrollo del pueblo educativo. Con estas palabras, enfatizó el jefe de la unidad de negocios. La creatividad que van a tener y mostrar al final su resultado ya es un logro, es un logro importante de cada niño. Eso hay que bloquearlo y hay que también premiarlo. Pero, como digo, hay que tener en cuenta que con la participación de estos niños ya todos son ganadores. Agradecer también a los municipios por el apoyo y bueno, felicitarlos a todos. Finalmente, el representante de Hidrandín agradeció la afluencia de los niños por participar en el segundo concurso de pintura y dibujo, denominado Iluminando tu Navidad. Esa manera de ver, de una orientación general, de parte de la...